De nuevo, quiero verla otra vez. Espejito, espejito, corre video. Muéstrame a la princesa. Perfecto. Estoy así, en la orejita. Vamos, nena, móntate en mi silla y te doy un aventón. ¡Burro! ¡Despierta! ¿Qué? ¡Despierta! ¿Qué? Buenos días. ¿Cómo quieren sus huevos? Buenos días, princesa. ¿Por qué tanta amabilidad? Bueno, ayer que te conocí no me porté muy bien contigo. Hoy quiero reparar el daño. Después de todo, tú fuiste a rescatarme. Gracias. Entonces, coman. Nos espera un largo día por delante. Gracias. 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 Gracias.